Cinco razones por las que no pienso participar en la consulta de revocación de mandato. Uno, no pienso validar un capricho presidencial más para satisfacer el ego de López Obrador. Dos, yo no solicité la consulta. Los promoventes en su mayoría fueron militantes de Morena, entonces que ellos participen. Tres, se comprobó que miles de formatos presentados ante el INE tuvieron irregularidades, desde firmas apócrifas, fotocopias de credenciales de personas muertas, sin datos y un largo etcétera de inconsistencias. Cuatro, la ley de revocación de mandato no prevé quién sería el sustituto, es decir, en el supuesto y remoto caso de que ganara la opción de que se vaya, habría incertidumbre y crisis política. Cinco, la abstención también es una forma de demostrar descontento. ¿Recuerdan el 9M cuando las mujeres paramos? Con nuestra ausencia demostramos lo que representamos en la economía, en la sociedad y en la política. Por lo anterior le digo, conmigo no cuentes señor presidente, disfrute la fiesta que todos le vamos a pagar. El refrendo del pueblo, celebre con los suyos, pero por favor ya gobierne para todos. Yo soy Abby y si te gustó este video, compártelo en tus redes sociales.